Bienvenidos camaradas, el día de hoy les traemos una guía corta a la especialización de combate cercano. Terminemos con esto. La especialización de combate cercano es la especialización de lucha dedicada a las armas cuerpo a cuerpo de respaldo, es decir, las armas que le quedan a tu sobreviviente cuando no tiene ningún arma cuerpo a cuerpo equipada y no se puede ni desequipar ni destruir. Las armas de combate cercano son todas idénticas, no importa si llevas el picar de hielo, cuchillo de parrilla o una de las navajas seco o un cuchillo de bowie, todas son iguales. La especialización de combate cercano permite ejecutar zombies de frente, menos 50% de resistencia gastada en combate cercano, movimientos mejorados de combate cercano y la habilidad de empujón. Pero no lo olvides, para usar combate cercano es importante que tu sobreviviente no tenga ningún arma cuerpo a cuerpo de ningún tipo equipada. La mejor convención que puede hacer con combate cercano es fácil, maratón para cardio, disciplina en sentido común y manipulación o pistolero en tiro. ¿Pero por qué? Para crear un titán, claro, una fuerza imparable. Las armas cuerpo a cuerpo de respaldo nunca se dañan ni se rompen, así que si en tiro usas pistolero con armas que no se atascan con guayestas, revólveres, escopetas de bombeo y o rifles de cerrojo o palanca, o usas la alternativa que es manipulación de armas, que puede reparar cualquier arma atascada al instante y gratis, tendrás como resultado un sobreviviente que no gastará nada en mantenimiento de arma y podrás seguir en la lucha en su máximo potencial hasta la muerte. El usar disciplina de maratón, como ya sabrán, hace a un sobreviviente que puede correr sin cansarse mientras mantenga su peso bajo 35 libras, usando combate cercano de habilidad de lucha, quiere decir que no llevarás un arma cuerpo a cuerpo, lo que hace fácil mantener bajo el peso, y claro, el arma cuerpo a cuerpo de respaldo no se daña. Eficiente hasta la muerte. ¿Pero eso camaradas? Buena suerte. Bueno camaradas, espero que les haya gustado este video. Si les gusta lo que hacemos, denos like. Si tienes algún punto de vista distinto o algo que quieras agregar al video, déjanos un comentario. Si no se quieren perder nuestros videos, no olviden suscribirse, pasamos unos 4 o 5 por semana. Y también aquí les dejamos dos videos que les pueden interesar. ¡Córtense bien!